Pues estamos en cita con la historia, cita con todos ustedes y por cierto, cita con don Pedro Fernández Barbarillo. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el tema de que nos ocupa esa cursiva de todos y todos es algo ya que me revienta. Pero que no digan que no cumplimos con las cuotas. Oye, bueno, aquí hay pocas mujeres que pasen por este programa. Algunas han venido. Yo estoy ahora mismo acordando de María Elvira Roca, ha pasado por aquí. Es decir, algunas mujeres han pasado por cita con la historia. Pues sí, por 40 años, como Almudena Faso. Interesantísimo su programa, va hablando de su padre y del teatro en el franquismo. En esa época. Bueno, hoy programa hablando sobre la descolonización y nos acompaña José Méndez Manjón, el profesor José Méndez Manjón, que no es la primera vez que viene aquí. Ya son varios programas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es la tercera vez. Tercera vez, me parece. Tercera o cuarta vez. Sí, sí. Le hemos traído para hablar de los jacobitas británicos y también para hablar de los rusos blancos. De los rusos blancos. Que, por cierto, don José, acaba usted de venir de Rusia, ¿no? Sí, del monasterio de Donsko y donde están enterrados varios líderes blancos. Eso es, eso es. ¿Y siguen llevándoles flores? ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Bueno, es que en Rusia llevan flores a todos. A todos, sí. Yo me he encontrado, me he encontrado la estatua de Dershynski, la del jefe de la Chega, que estaba en, la que llegara a un parque en la nueva Tretiakov y también tenía flores. O sea, flores ahí tiene todo. No le falta nadie. Y además, quizá los pongan incluso los mismos. Sí, sí, sí. Lo que me sorprendió de los rusos es que, bueno, son blancos y son rojos. Pero son rusos todos. Pero otros son todos. En la ley de la memoria histórica no he hecho estragosa y no diferencia a algunos y más. De hecho, una cosa que tenemos que aprender de allí es que ellos han asimilado todo. Sí, sí. O sea, para ellos Stalingrado y Volgogrado y el general Zhukov son héroes, pero también es un héroe Krasnov o también es un héroe Kolchak. Kolchak. Entonces, ellos no tienen estas historias que nos montamos nosotros. O sea, no hay esas... Ellos son listos y el día de mañana seguirán manteniendo su patrimonio cultural, artístico, intocable, intachable y nosotros aquí nos dedicamos a quitar vidieras, a quitar escudos, pues los consideramos de una época. Pero hay una cosa muy significativa. Cuando vas a Moscú te encuentras muchas iglesias, muchas catedrales nuevas. Y es que son nuevas. Son monumentos volados por Stalin, que era la memoria histórica de la época, y reconstruidos años después por los rusos. De una manera muy significativa. Sí, sí. Aquí sería imposible. Aquí se reconstruyó el alcázar y ahora le han dado, parece que nunca pasó nada en la sede del alcázar, por ejemplo. Y esas iglesias... Es que se cerraron unos ahí, sí. Esas iglesias, José, ¿están llenas? Sí, sí, están llenas. Aparte, no sé yo decirlo así, pero la iglesia ortodoxa es una iglesia iglesia. O sea, mantiene sus costumbres, su ritual, tiene la sensación de una... No sé, yo me imagino que si hubiera estado en la época de Pedro el Grande, de Iván el Terrible, o de Mijaíl Romanov, o incluso los empleados bizantinos, no habría cambiado mucho lo que estaba viendo. No habría habido una gran... O sea, es un apego a la tradición. Daos cuenta que la iglesia ortodoxa rusa ha tenido, como poco, entre fieles y religiosos, dos millones de mártires. Como muy poco. Dos millones de días, lo que es un mártir es que ha muerto por razones de su fe, ha sido torturado, ha sufrido martirio. Y una cosa muy curiosa es que llegabas allí y te encontrabas una fila de gente delante de un icono y ellos besan los iconos, se postran, tocan el suelo, etcétera. Te me acerqué porque había mucha gente en ese icono. Ese icono era la familia de Nicolás II, que son santos y mártires y representan el martirio de la cristiandad rusa durante la Revolución. Tenemos mucho que aprender, se me pone la piel de gallina, de cómo el faro del occidente, cómo la vida espiritual ha dejado de ser Hispania, por el de Inglaterra, para trasladarse a Oriente. Había un chiste... Y no solo Rusia, Polonia o Hungría o... Sí, sí. Había un chiste de dos viejecitas y una le decía a la otra, hay que ver toda la vida rezando por la conversión de Rusia y las intenciones del Papa. Y ahora ya he empezado a rezar por las intenciones de Rusia y la conversión del Papa. Bueno, Pedro, el tema que hoy nos ocupa, aunque yo estaría hablando todo el tiempo del viaje de José Méndez Banjón a Rusia, ¿eh? Pues hoy el tema es la descolonización de África. Mira, hacia 1914, cuando Europa decide suicidarse en la Primera Guerra Mundial, toda África estaba colonizada por varias naciones europeas, salvo Liberia, que era un invento de unos benefactores norteamericanos para devolver a activos esclavos negros a África, que fue un caos absoluto. Quizás los estados fallidos, que se puede utilizar este nombre, Liberia, podría... Bueno, Liberia es un caso muy curioso, porque además Liberia fue dirigido por una aristocracia de ser esclavos. O sea, los indígenas liberianos no pintaban nada. Entonces, todo el problema que ha habido luego de las guerras civiles de Liberia ha sido la rebelión de las tribus dominadas contra una élite urbana de origen americano que gobernaba aquello, pues, con los señoritos su finca. Yo recuerdo, y le hacemos un inciso, unas imágenes donde Samuel Doe, que fue presidente de Liberia, Charles Taylor, que también iba a ser presidente, le come el corazón delante de las cámaras, vamos, no se ven las imágenes. Pero es que eso era la Liberia profunda. O sea, Liberia era una oligarquía que vivía en Monrovia y tenía montado el dominio del país. En los años 80, ese dominio que había durado más de un siglo se vino abajo y salieron las tribus al del interior de Liberia. Claro, que aquellos ya no eran señoritos de Harvard, eran... No, 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 insisto, Charles Taylor, que me parece que sigue en un tribunal internacional. No sabes dónde está, pero llega a ser presidente de Liberia y antes, delante de las cámaras, le tortura a Samuel Doe. Sí, 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 Samuel Doe. Que Samuel Doe, a su vez, desperdazó al presidente anterior. Anterior, efectivamente, que esto fue una cara, pero a lo largo de 20 años. Sí, donde las dan, las toman, y a Liberia. Es que Liberia es un ejemplo del racismo que hay entre los negros, como en Nervanda los Hutus y los Tutsis, también fomentado por los belgas, todo hay que decirlo. Bueno, pues siguiendo con esta línea, esta lista de países independientes en África, que es muy cortita, después de Liberia podemos citar a Visinia, a la Unión Sudafricana, que se constituye en 1910, y Marruecos, que es nominalmente independiente, pero España y Francia, bueno, la ciudad internacionalizada de Tánger, digamos que defienden la autoridad del Surtad. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, las colonias alemanas se las repartieron británicos, franceses y belgas. Pero el final de la Segunda Guerra Mundial supuso el comienzo de la descolonización en África y en Asia. Entre enero y febrero del 1947, en Gran Bretaña se toman unas decisiones que marcan el fin del imperio. Por un lado, se retiran del protectorado de Palestina. También se retiran de Grecia, donde se libraba una guerra civil con los comunistas, de Birmania y de la India. Los poderes europeos estaban menguando y su pequeñez se comprobó en la crisis de Suez, donde las dos superpotencias obligaron a Francia, a Gran Bretaña y a Israel a retirarse del canal de Suez. Egipto había obtenido la independencia en 1922, una independencia más o menos nominal, la independencia real, pues se dio gracias a Nasser, que es el que provoca con la nacionalización del canal de Suez la crisis de la que hablábamos antes. Muy curioso el tema de Nasser, perdóname. ¿Cómo hace esa unión panarábica con Libia? Con Siria. El gobierno es con Siria. La república da unidad. Y con Yemen. Y con Yemen. Y luego, de hecho, el escudo de Siria mantiene las dos estrellas por... Recordando esa época. Sí, pero también durante un tiempo llegó a estar Irak. Eso es lo que te va a decir. Irán, cuatro países, Irán, que si uno piensa, es la misma bandera la de Egipto, la de Irak y la de Siria. Lo que aquí, Irak estuvo del 63, creo que fue, al 68, así, un poquito tiempo. Es que en Irak hubo un golpe militar pronaserista, pro-arabista, en el año 58, que supuso el fin de la monarquía hachemita y el exterminio de la familia real y de la especie del virrey británico, Nuri al-Rasid, que era... Pro-consul. Estuvo también en las negociaciones de paz entre los árabes y el Imperio Otomano, además junto con lones de Arabia. Bueno, Egipto, como decía, había obtenido una independencia nominal en el 22. El siguiente país en independizarse fue Libia, en el año 51. Antigua colonia italiana, pero bajo control británico desde el África Ports, desde que se venció a los maizados italianos. En los años 50, los países árabes, los del norte de África, Margana y Guinea-Conakry, se independizan. Y en los años 60, empiezan a ser los países al sur del Saja. Solo en el año 60 hubo 17 independencias. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, las dos superpotencias, presionaban a favor del desmantelamiento de los imperios coloniales europeos. En el caso de la URSS, desde la toma del poder de los bolcheviques, había convertido el principio del derecho a autodeterminación en una de las guías de su política exterior y también interior, que luego eso se volvió en su contra en los años 90, cuando se desmorona completamente la Unión Soviética. Y en el caso de los Estados Unidos, este apoyo a la descolonización, pues está expresado en la Carta del Atlántico de 1941, que la aprueban de Roosevelt y Churchill. Churchill estaba dispuesto a firmar lo que fuese con tal de recibir ayuda de Estados Unidos en su lucha contra Alemania. Entonces, las independencias que se van produciendo en África, la mayoría suelen ser, fueron pacíficas. Y hubo otras violentas. Y a su vez hubo algunas pacíficas que dieron paso a unas guerras civiles brutales entre los africanos o bien a la implantación de tiranías. Por ejemplo, el caso del Congo belga, que nada más retirarse los belgas, empezaron ahí las matanzas y el intento de secesión de Katanga y similares. O la Guinea Ecuatorial española. España se retira pacíficamente, deja ahí un gobierno encabezado por Macías Enguema, y este, desde el año 68, 12 de octubre del 68, es la fecha de independencia de Guinea Ecuatorial, asiste durante los... Hasta el 79, me parece que es cuando su sobrino... Hasta el verano 79. Esto se comporta como un... Del 79, entre los gobiernos en Guema. Se comporta como un déspota, también no llega a comerse el corazón de nadie en televisión, pero... Pero bueno, le hacen un... Si no me equivoco, a Francisco Macías le hacen un juicio en un teatro, y es condenado a muerte, inmediatamente la pena es llevada... No hubo recursos... No, 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 no hubo tiempo ese condenado y ejecutado de forma inmediata. Y era casi una lucha tribal, ¿no? Sí, sí, pero... Y la sigue habiendo, o sea, en Guinea los Wubis y los Fam son... Luego, has comentado el combo que es el... Era el antiguo Zayde, que estaba Mobutus Seseco. Mobutus Seseco. Claro, Mobutus Seseco se pone muy de moda, a raíz, entre otras cosas... Del combate de boxeo. Entre Josh Foeman y Mohamed Ali. Y te das cuenta que esto da para mucho, porque Mohamed Ali elige el Congo de Mobutus Seseco en Zayde para llevar aquí este espectacular... Y es cuando se sitúan en el mapa. Y la última colonia que queda por descolonizar en África no está ocupada por europeos blancos, está ocupada por marruecos. Es la antigua provincia española del Sáhara Occidental. Luego, me sería también la pena que nos detuviéramos en casos curiosos como fue Rhodesia, en la actual Zimbabue también. Y colindante también con grupos guerrillos como era el Mahumau. Bueno, el Mahumau... En Sinalqueria, ¿no? No tan colindante. No, no, perdón. Pero quiero decir que el Mahumau nace, entre otras cosas, para socavar el imperio británico. Bueno, el Mahumau es una revolución indígena. Sí. Y es que esas cosas obedecen a temas suyos que... El Mahumau fue una revolta indígena por el dominio de las tierras que tenían los colonos ingleses, que fue muy cruel, tremendamente cruel. Pero es que aquí se mezcla la política externa occidental con temas suyos tribales que son... Cuando yo decía colindante, quiero decir que las revoluciones tanto de Zimbabue como la de Kenia salen en paralelo. Quiero decir que... Son luchas por la tierra. Eso. Son luchas por la tierra. Eso me refería. No, no... Son luchas que sigue habiendo hoy día. Sí, sí. Por ejemplo, en Kenia hay muchos incidentes con los Masái. Porque, claro, el Estado trata de asentarlos como nómadas. Porque, claro, tienes a miles de personas con su ganado moviéndose por el país, destrozando los cultivos. Ese es el problema del nomadeo. Y mientras que el Estado, dirigido por nativos, Keniatas, trata de construir una economía más o menos estable con patrones occidentales. Entonces, claro, ¿qué haces? Y también me ha sido la pena que nos detuvieramos también, o por lo menos que nos detuvieramos aquí, el tema de Angola, ¿no? Es que vamos a hablar de eso con José. Porque las dos guerras de liberación, vamos a usar la terminología de la ONU siquiera a estos efectos, las dos más sangrientas son las de independencia de Argelia, del año 54 al 62, aunque antes hubo también incidentes y hubo matanzas por parte de los franceses, siempre tan finos, y también las de independencia de Portugal, en concreto la de Angola, que duran desde el 61 hasta el 75. Y Portugal iba ganando. Y desde el 75, quien gobierna es Dos Santos, hasta el día de hoy. Hombre, él y su familia, sus socios y amigos. Y su hija, si no me equivoco, es la directora del Banco... Angola es uno de los más maravillosos negocios familiares que existen. Yo creo que los Dos Santos tienen unas grandes fortunas en el mundo ahora mismo. Bueno, pongamos orden a todo esto, porque yo creo que hemos hecho una introducción brillante por parte de Pedro, y ahora hay que ordenar todos estos datos. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que podemos empezar con la guerra de independencia de Argelia. Muy interesante, porque Argelia no era jurídicamente colonia de Francia. Francia se establece en ese país, hacia 1830, con la excusa de luchar contra la piratería berberisca, porque en el Mediterráneo hubo piratas hasta entrado el siglo XIX. Y aquí en España lo sufrimos muy duramente. España es el país más castigado por la piratería berberista. Mucho, cualquier español, cualquiera de nuestros oyentes que conozca un poco la costa mediterránea, pues ha visto las atalayas, que servían para avisar a los pueblos de que se acercaban las velas de los piratas. Entonces tocar las campanas de las iglesias y avisar a los habitantes de los pueblos para que subiesen a las montañas, y también para avisar a las fuerzas militares y poder luchar contra ellos. La caballería de costa se llamaba. Y además una cuestión muy importante, es que decenas de miles de españoles fueron llevados de esclavos al norte de África, y ahí se quedaron. Porque el señor Cervantes pagó el rescate y volvió, pero el que era un pobre campesino no lo podía pagar. Y ha habido, no sé, que estamos pidiendo perdón por todo, convendría que los piratas del norte de África pidieran perdón por los decenas de miles de italianos, franceses y españoles, incluso ingleses, porque llegaron incluso a tener inclusiones en las islas británicas que cojones llevan de ganado humano a sus... Es que hubo incursiones de estos piratas berberiscos hasta en el mar de Irlanda, que es el que separa Irlanda de la Gran Bretaña. O sea, es que los árabes, por lo que he dicho, árabes berberiscos, no han tenido muy buena fama en los mares hasta hace bien poco. Estáis comentando, claro, hay otros países que a raíz de su independencia o eso que se ha llamado su descolonización, han estado en peregrina guerra, ¿no?, entre ellos, entre ellos internas. Y luego, lo que ha venido después de la descolonización, en la mayoría de los casos, ha sido un régimen histriánico muy cercano. Es que nosotros tenemos una idea un poco equivocada. O sea, decimos países, estados, y en realidad son divisiones artificiales de territorios que a lo mejor una tribu queda partida por la mitad y se queda unida a su rival y cosas de esas. Por ejemplo, en Kenia, los masáis y los kikuyus no se pueden ni ver. O sea, son dos concepciones del mundo de la vida diferentes. Los masáis, que son mucho más guerreros aristocráticos, los ingleses los dejaron como elemento decorativo y marginal, y se apoyaron los kikuyus, que eran más agricultores y más sumisos. Hoy en día, Kenia es un estado kikuyu. O sea, los masáis son un elemento folclórico y más bien marginal. Y si pueden perseguirlos, los persiguen. Y, por ejemplo, en el norte de Kenia, ya decimos Kenia, pero en el norte de Kenia hay incursiones de somalíes un día y otro también. Bueno, perdón, y en Sudán, que era el estado más grande de África, creo, a lo mejor con el Zaire, uno se ha acabado dividiendo en dos, Sudán del norte y Sudán del sur, precisamente por la explotación, el trato genocida de los árabes del norte sobre los cristianos y animistas del sur. En Enciopía, si no me equivoco, con Eritrea ha podido pasar algo similar, ¿no? Es que, perdón, a medida que se van independizando los países, estos por presión de las Naciones Unidas, se acepta el principio de mantener las divisiones heredadas de los imperios coloniales. O lo mejor, zonas muy amplias, como el Saharaf, dominado por los franceses, se fragmenta en varios territorios, pues como Mauritania, el Alto Volta, el sur de Argelia, Níger, Mali, pero se trata de mantener las fronteras en sí, para no producir, lo que comentaba José, o sea, pequeños mini-estados, como está pasando en Europa, después de la división de Yugoslavia de la Unión Soviética, inviables y enemistados con sus vecinos. Y solo ha habido dos procesos de, digamos, autodeterminación, seguimos con el vocabulario de la ONU, interna, que son el de Eritrea, Eritrea se la conceden a Haile Selassie, los aliados, después de la Segunda Guerra Mundial, y es la salida al mar de Abyssinia. Entonces, digamos, hay sublevaciones, hay una vuelta... Abyssinia, que para que nos entremos es Etiopía. Es Etiopía, es un nombre antiguo de Etiopía. Y Eritrea es toda la fachada que da al mar, porque es uno de los países más pobres del mundo, una dictadura mitad socialista, mitad islámica, un desastre absoluto. Y entonces, ya hay un momento en el que no... Incluso el régimen comunista de Mengistu también los aplasta, y al final se llega a la división del país, a la decisión de Eritrea por presiones de la Unión Africana, de la organización, que antes era la UWA, y ahora se llama Unión Africana, y de la UNO. Y luego hay la última escisión, es la que he comentado, de Sudán del Sur respecto a la República de Sudán. Yo tengo una pregunta para el profesor Benelmanjón, pero antes, hablando también de Estados fallidos, podemos hablar de Ruanda y Burundi, ¿no? Que ahí sí que se ve clarísimamente cómo se dividen los países en etnia, porque no se sienten ni ruandeses ni burundeses, se sienten putus o tuxes. Pues es que Ruanda y Burundi eran parte de la África oriental alemana. De Tanganyika. De Tanganyika. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, esos dos trocitos se los dan a Bélgica, y bueno, ni Tanganyika era un estado, ni el Congo belguero era un estado, eran espacios coloniales habitados, aunque se llamaba Estado Libre del Congo y todo eso, pero en realidad eran lo que le había tocado, lo que cada potencia había podido arramblar durante el siglo XIX, en la época del Congreso de Berlín, de la Conferencia de Berlín. Entonces, bueno, el problema de los hutus y de los tuxis es en buena medida un problema artificial. O sea, los belgas dividieron la población de Ruanda entre tuxis y hutus, con un criterio antropométrico muy discutible, pero bueno. Oye, también hablando de Bélgica, claro, el Congo es un país o un estado que compra Leopoldo III, que ni siquiera... Bueno, el segundo, Leopoldo III, y cómo lo compra. Y cómo lo compra. Que ni siquiera... Que luego viene a darnos lecciones a nosotros de Cataluña y eso en el Congo fue, bueno, brutal. O sea, de hecho, el proceso colonial más brutal que ha existido en la historia ha sido el Belga en el Congo. Que era una pura empresa de inversión capitalista. no había ningún tipo de... Era una especie como de zona libre mercado para lo salvaje. Y todo por el tema del cauxo, ¿no? Si no me equivoco. Y se buscaba de todo allí. Levantes y... Es que el Congo es muy rico. Y de hecho, la novela de Conrad, El corazón de las tinieblas, es... Bueno, pues... Tener a entender lo que pasa allí. Y bueno, hay un libro de... Si me parece que se llama El fantasma de Rey Leopoldo que te cuenta cómo fue... Lo que es que también, igual que fue muy traumática la colonización, la obra de los belgas en el siglo XX fue muy, muy buena. Siempre se cuenta lo primero y nunca se cuenta lo segundo. Los belgas, Leopoldo II fue un auténtico genocida, pero la administración belga una vez que se estabilizó todo aquello de alguna manera, la verdad es que convirtió el Congo en una colonia modela, pero con un pequeño problema, que la población nativa siempre estaba subordinada. Entonces, cuando llegó la independencia no había cuadros nativos preparados para tomar el control del país. Y volvieron los fantasmas tribales, volvieron las peleas entre ellos y bueno. Oye, José, ¿Argelia era una provincia francesa? Argelia eran tres departamentos franceses. ¿Y votaban como tal? Sí, sí, y además los angelinos tenían, había familias angelinas francesas y españolas, había mucho español viviendo en Argelia, eso todo, Oral, no ha sido muy española. Había, cuando se independizó Argelia, familias españolas que han pasado 120, 110, 130 años en el país, tienen que coger las maletas, meterlo todo en un barco y marcharse, dejar negocios, casas, etcétera. Claro, quizás el movimiento de liberación angelino o el ejército angelino de liberación, el Frente Liberación Nacional, muy influenciado de carácter marxista, ¿no? Socialista en la época, era aglóstico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, quiero decir, para lo que luego ha desembocado... Sí, sí, y lo sigue siendo porque el FLN ha perpetrado dos genocidios, el de la guerra de Argelia y el de la guerra civil de Argelia, que se pasó por cuchillo a, vamos, a media población. O sea, el FLN es un régimen muy genocidio y muy duro. Y son... O sea, si no fueran porque son los niños mismos occidentes, estarían juzgados por genocidio en cualquier otro tribunal. Pero claro, a quién se juzga a quién se juzga. Pero el... Para que nos hagamos una idea, cuando el FLN empieza a actuar en el 54-55, lo que hace es matar indiscriminadamente la población francesa. Niños, mujeres, preferentemente niños, mujeres y gente civil. O sea, no son ataques a fuerzas armadas. Es sembrar el terror entre la población francesa y los colonos que vivían en el campo. Luego Argelia y el FLN, una vez que adquieren... se independizan de Francia, aunque insisto, no eran... no eran una colonia porque había tres departamentos, sino... Perdón, y los menciona el tratado de constitución de la OTAN, que no sirvió de nada, Pero fijaros en la gravedad del asunto, Argelia se convierte en un foco o en un hilo de entrenamiento de terroristas entre ellos ETAs. ETAs... Tiene que haber un buen entrenamiento ahí y de Lira. Pero bueno, es que Argelia yo creo que es la primera gran derrota que tiene Occidente contra el Islam. Aunque no son islámicos los del FLN, pero para entendernos... Sí, ese mundo islámico. Sí, porque la guerra de Argelia estaba ganada. O sea, cuando de gol llega el poder en el 58, esa guerra se estaba ganando. De hecho, perdóname José, llegó el llegar al poder entre otras cosas con el apoyo... Sí, con el apoyo del ejército de Argelia y el pueblo de Argelia. ¿Y qué sucede? Que una vez en el poder de gol conspiró todo lo conspirable para hundir a la Cuarta República. Y los planes militares de la Cuarta República y del principio del golismo estaban acabando con el FLN, lo estaban destruyendo militarmente. Entonces de gol se da cuenta de una cuestión. La población francesa está dispuesta a seguir defendiendo a Argelia en caso de que vuelva a haber una movida de estas y él piensa que no. Y por lo tanto, por una decisión puramente de cálculo político de estabilidad de su régimen y de su poder, decide sacrificar a Argelia. Aparte, él pensaba que los musulmanes no se podían integrar en Francia. Es muy curioso porque un elemento fundamental a la hora de que de gol se decida a darle independencia a Argelia es que él cree que el musulmán es inasimilable en la República Francesa y que por lo tanto es mucho mejor desprenderse de Argelia y que siga su propio ritmo y que Francia sea un país francés. ¿Quién lo diría hoy en día? Sí. Farió en varios cálculos. Farió en varios cálculos. Entonces, el cálculo de gol era quitarnos este lastre musulmán que son gente que nunca vamos a poder integrar en nuestro país ni en la República ni en ninguna forma de vida occidental y bueno, ellos que hagan su vida pagamos el precio que se pagó con sangre de traer población. Daos cuenta que había, creo que eran dos millones los franceses que vivían en Argelia. Gente con sus negocios. Argel era una ciudad tan francesa como Poitiers. Sí, sí. Uno de los hijos más ilustres de Argel es Albert Camus. Albert Camus, sí. Muchos de estos Pierre Noir fueron trasladados a Marsella y ahí abandonados por el Estado francés. Muchos de ellos formaron luego las bases del Frente Nacional. O sea, porque la descolonización en las sociedades europeas sobre todo la francesa y la belga causó un trauma también. Hay que recordar también las OAS que fue un elemento muy potente en contra de aquellos que estaban en contra de que Francia abandonara a estos dos millones de franceses. Pero es que el tema francés de Argel tiene una complicación añadida que es que el ejército francés venía de ser derrotado en Indochina y en Indochina tuvieron que abandonar a sus aliados a la venganza de los vietnamitas porque muchos vietnamitas católicos lucharon a favor de Francia y fueron degollados salvajemente en el norte de Vietnam. Entonces, bueno, el ejército francés pensaba esto otra vez, ¿no? O sea, no puedo... ni los generales franceses Salam, Jouot, etcétera no estaban dispuestos a permitir que eso volviera a pasar y menos un territorio francés habitado por franceses donde... Vamos a ver, aquí en España hoy en día llevas viviendo aquí tres años y ya tienes arraigo suficiente. En Argelia había familias que llevaban 120 años viviendo allí con un negocio tradicional de toda la vida. Esa convivencia en principio hasta la llegada del FLN era más o menos pacífica. Era pacífica pero no era sencilla. O sea, tampoco era un paraíso aquello. Había problemas porque las mejores tierras las tenían los colonos blancos los colonos cristianos franceses y eran la clase económicamente dominante pero muchas... O sea, Argelia tampoco es Argelia. O sea, Argelia era... Hay zonas bereberes hay zonas lo que llamaríamos árabes hay zonas mezcla había incluso trozos de población turca luego cada cabila era la de su padre y de su madre. O sea, tampoco Argelia era un... Y no se consideraba aparte de Argelia al inmenso desierto del Sáhara era otra cosa donde están los yacimientos de gas y petróleo. Pero es curioso porque el término Argelia es francés. O sea, antes de Argelia no existía Argelia. Argelia es un término que se inventan los franceses poner el Oranesado, el Orgés, las zonas del norte de lo que llamamos Argelia. Pero la colonia... O sea, los franceses asentados en Argelia tenían derecho a voto en las elecciones. Sin embargo, lo que se llamaban ciudadanos musulmanes o ciudadanos franceses de origen musulmán ellos no tenían ese derecho. Es una de las divisiones de lo que comentaba José. Y entonces hubo un movimiento de Ferhat Abbas que ya es... que va a partir de los años 20-30 que empecé en movimientos islámicos pero que luego curiosamente con la colaboración inestimable del Partido Comunista francés se convierte en movimientos de tinta marxista. Tampoco han sido muy marxistas pero bueno. Y otra cosa que algún día convendría tratarla que es cómo el Partido Comunista se puso del lado del FLN y vamos prácticamente bendijo las matanzas de franceses por el FLN y favoreció en todo la... El todopoderoso Partido Comunista francés. Al que de hoy llevaba el Partido del Extranjero. Sí, sí. Pero efectivamente ese Partido Comunista que era muy poderoso muy potente. Pero lo que no impidió a los golistas aliarse con los comunistas en la Asamblea de la Cuarta República Francesa para quitar y poner gobiernos constantemente. Eso también hay que decirlo. No, hombre, de hoy nunca tuvo ningún principio salvo él. O sea, el principio del gol es yo soy el que manda. Luego todo lo demás era discutible. En esos años 60 si no me equivoco Le Pen estaba en la Asamblea Nacional en un partido minoritario agrario. Bueno, Le Pen estuvo además metido en el tema de la crisis argelina y de la caída de la Cuarta República como muy joven diputado. Contínse de Viñancur y todo. Otro de los personajes más importantes de la Cuarta República francesa que luego dieron mucho de qué hablar fue el socialista François Mitterrand condecorado por cierto con la Francisca y otro que creía que como De Gaulle que todo era discutible salvo su inmenso poder y su gran inteligencia. Es que la tenía, ¿eh? Y la tenía. Y mucha manera. Bueno, porque era muy inteligente. Y entonces De Gaulle perdón, Mitterrand fue ministro de justicia en la Cuarta República francesa en uno de estos gobiernos que duraban unos meses y como tal ministro de justicia aprobó treinta y tantas penas de muerte de luchadores después de la libertad argelinos. Pero bueno, es que vamos a ver, los luchadores por la libertad argelinos se dejaban pequeñitos a los terroristas de ETA. Serían verdaderas malas bestias. Estamos hablando de gente que, bueno... Batanzas en centros comerciales, en tiendas... ¿Cómo se va? Había una heladería en Milbart, era una heladería del centro de Argel... Ahí iban las abuelitas con los niños a poner un helado. Allí una terrorista Zora no sé cuánto, se me ha olvidado el apellido, puso una bomba que mató a no sé cuántas niñas, dejó doblisiadas, mutiladas... Bueno, fue una masacre tremenda. Esa terrorista fue homenajeada por la izquierda francesa hace muy poquito tiempo. A los 50 años de la independencia de Argelia en el 2012, en el 50... Fue homenajeada. Homenajeada. Y le presentaron a sus víctimas y le dijo, yo no me arrepiento de nada de lo que os he hecho. León nos va pidiendo que pidamos perdón a los demás. Sí, sí, sí. Bueno, la izquierda llevamos toda la semana, varias semanas aquí en Radio ya hablando de la cosificación, que es, la izquierda considera cosas al enemigo que hay que eliminar físicamente, porque es la única manera, y claro, yo entiendo esa justificación, es la única manera de no tener conciencia, de no tener remoldimiento. Cuando yo ejecuto a un enemigo, no pienso que estoy ejecutando a una persona, estoy eliminando a una cosa. Ya que la voz de Rusia, el primer genocidio comunista es la descosaquización. La aprueba Lenin en el año 19 contra los cosacos. Y es como hablar de desinsectación. Ese es el tema muy interesante y yo estoy muy pesado con esa cuestión, porque solo desde esa perspectiva se entiende las grandes masacres son los genocidios a lo largo de la historia por patria de la izquierda. Hablando de la izquierda argelina, los jarkis. Los jarkis eran los soldados argelinos musulmanes que luchaban con los franceses. Porque la guerra de independencia de Argelia no es una guerra de independencia, es una guerra civil. Civil. Entre franceses y musulmanes tradicionales aliados a los franceses frente al FLN. Bueno, y lo más infame de De Gaulle es que cuando llega el momento de partir, claro, los argelinos eligen francés, toman el barco y se van a Marsella con una mano delante y otra atrás y una maledita con lo que puedan salvar. Los jarkis se suben a esos barcos. El gobierno francés da orden a los barcos de desembarcar a los pieds noirs, o sea, desembarcar a los franceses argelinos, pero a los jarkis los devuelven a Argelia. Sabemos que hubo gente de las jarkis que fueron, se suicidaron antes de volver, pero es que a los que volvieron hombres, mujeres y niñas en algunos casos les llegaron a cocer vivos. Eso fue el final que les esperó a los leales que habían sido a la República Francesa. Además, los oficiales franceses no volveremos a traicionar, no volveré a pasar de Indochina, no volveremos a traicionar. Y traicionaron. Por eso, muchos oficiales franceses se pasaron a la OAS. Los oficiales más comprometidos, el famoso con el Arrú, por ejemplo. Que luego uno de ellos fue un fusilado. Sí, sí. Y asesinados y de todo. Y las torturas que hizo de gol con los barbús en Argelia, bueno, hubo gente vamos a irnos porque nos estamos quedando con los comentarios de José Menéndez Manjón que, por cierto, de esto no hace tanto tiempo. No, no. Estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando de 40, 50 años. Hay gente todavía que vivió aquello y protagonistas. Y nos estamos dejando nos está dejando espelundando. Espelundante, no sé si lo estoy diciendo bien. Espeluñados. Espeluñados. Nos vamos a hacer una biblísima pausa y volvemos de inmediato. Fictes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fictes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696 Para más información de Fictes, info arroba fictes punto com Editorial Fajardo El Bravo Especialistas en Historia de España e Historia Militar Ediciones en alta calidad ¿Por qué no nos importan las modas? Visítenos en www.editorialfajardolbravo.es Editorial Fajardo El Bravo Contamos la historia Jun 76 Rapidez y eficacia Todo tipo de obras y proyectos Peditaciones Dirección de obras Informes y valoraciones Somos especialistas en edificación urbanización obra industrial rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local Jun 76 Una empresa familiar a su servicio Conózcanos en www.jun76.es www.jun76.es La calidad nos avala El trato nos distingue Tierra del Ibérico Tu nueva tienda online para llevar a tu mesa los mejores jamones lomos y embutidos ibéricos Experiencia tradición y calidad garantizada ¿A qué esperas? Visítanos en tierradelibérico.com Introduce el cupón RadioYaIbérico y consigue el 5% de descuento en tus compras tierradelibérico.com La reconquista de España del Terip a Rumi colección fascímil completa de 34 números en edición limitada numerada y firmada por doña Carmen Franco Polo prologada por José Utrera Molina y presentada en una exclusiva caja puede ser suya por 500 euros contáctenos en secretaria arroba fnff.es o en el teléfono 91-541-2122 Repetimos secretaria arroba fnff.es o en el teléfono 91-541-2122 No, rien de rien No, je ne regrette rien Ni le bien qu'on m'a fait Ni le mal No, rien de rien No, je ne regrette rien C'est fait Bueno, si no me equivoco es Elipio Sí, así es Qué bonita es la... El acento francés Es lo que dicen los franceses Habla muy bien francés Aspirose un hidargo un portugués de que en su tienda En su máster de infancia todos niños en Francia hablaban francés Arte diabólica es dijo torciendo el mostacho que para hablar en gabacho un hidargo en Portugal llega viejo y lo habla mal y aquí lo parla un muchacho Bueno, yo creo que vamos a ir acabando con el tema de Angélia Fue traumático para el pueblo francés fue traumático Eso lo va a probar al jalino Para el pueblo al jalino y luego fue una tradición que en parte de la población francesa nunca le ha perdonado a De Gaulle Bueno, la población francesa yo últimamente he olvidado De Gaulle es una leyenda es un símbolo pero De Gaulle encabezó un programa de torturas y de represión salvaje que a su vez también hubo sido un terrorismo contra él brutal o sea, la OAS siguió operando después de la independencia Es decir, la novela de Ferry Fossey de Chacal que es una buenísima novela yo creo que fue la primera novela que hace Fossey Esa fue la primera Es la primera y es un fiel reflejo de la política fricción pero fue verdad Hombre, de hecho Perdona, y lo que era el poder de esa quinta república Vamos a ver hay un libro todo político se decía hace muchos años que todo un político tenía que tener su mesía la novela Chacal pero sobre todo para ver cómo un Estado te puede hacer desaparecer El Estado francés se parecía a mucha gente Ben Barca, por ejemplo se volatilizó Solo Hay gente que hay políticos molestos que se desintegran Se desintegran pues eso es un experto de golpe Es un experto de golpe Y durante unos años tampoco se pudo hablar de la matanza de más de 200 argelinos cometida en París por la Gendarmería estos defensores de los derechos del hombre y del ciudadano Esto fue en octubre del año 61 El FLN había puesto varias bombas en París habían muerto gendarmes y no sé si algún civil y el FLN convocó también muy responsablemente o sea estamos hablando de unos políticos a los que los civiles sus partidarios les importan un comino Entonces convocó como los argelinos estaban sometidos a toque de queda y a vigilancia policial convocó unas manifestaciones de protesta en el centro de París a las que acudieron pues cientos de argelinos pues también con sus mujeres con sus niños y la Gendarmería francesa les apaleó los mató a palos los tiraban inconscientes al Sena y hubo más de 200 muertos durante muchos años se tapó completamente la matanza se le echó la culpa a provocadores comunistas infiltrados entre estos y curiosamente Javier ¿sabéis quién era el jefe del prefecto de París que dio esa orden? Maurice Papón Maurice Papón que luego también antes había prestado sus servicios al ocupante alemán también en el puesto de prefecto ¿qué cosas tiene la República Francesa? que van por ahí dando lecciones de todo a los demás como a los belgas y la matanza era de Rudisli en Argelia había una calle en la Rudisli en la cual se manifestaron los pieds noirs ya en un intento se espera hacer una gran manifestación para llamar la atención de hoy y decir no dejes a Argelia intenta yo qué sé y salieron todos los franceses de Argelia a manifestarse todavía no se veron los muertos desde luego superan los ciento y pico porque la policía francesa disparó la canción que hemos escuchado ahora el Je ne me reggaet de Edith Tiaf esa la cantaban los paracaidistas franceses que se suplegaron contra de gol en el 61 y cuando la situación acabó se marcharon sus camiones hacia los cuarteles y muchos de ellos hacia la cárcel otros hacia la clandestinidad cantando esta canción eso fue el germen de las OAS los que marcharon a la clandestinidad un día había que analizar profundamente este movimiento muy mal interpretado y tiene un más de fondo importante y muy transversado cuando para mí fue un movimiento patriótico pero bueno hay muchas ahíistas es que la guerra de Argelia es el comienzo de nuestros males actuales o sea a partir de ahí ha sido un ir hacia atrás de Occidente fíjate porque lo has comentado tú como los musulmanes argelinos apoyaban a Occidente y fueron tensionados con lo cual no les ha dejado mucha salida más que atacar a Occidente con el pago que se le dio además es que este monstruo del FLN luego ha masacrado a la población tradicionalista herlín la ha masacrado siempre o sea ellos son una especie de dictadura progre férrea y muy salquinaria y Occidente mirando a otro lado siempre y Occidente apoyando por ejemplo el cuartelazo que dan en Argelia cuando las elecciones las ganan los islamistas y bueno algo largo del tema del FIS que el FIS era un momento pacífico el FIS era completamente pacífico y con no sé es que el FLN es una especie como del PRI con los cristeros pues el FLN con el FIS algo parecido bueno yo creo para acabar con los jarkis mira en 2016 el presidente entonces de Francia Holanda reconoció que Francia se había portado fatal con los jarkis y pidió disculpas en un discurso pronunciado en septiembre del año pasado perdón de hace dos años en septiembre del 16 que estamos ya en el 18 dice que los gobiernos de aquella época gobiernos golistas hay que insistir abandonaron a los jarkis y tuvieron responsabilidad en las masacres de los que se quedaron en Argelia así como en las condiciones inhumanas de los que fueron transferidos a Francia y las cifras que dio Holande fue que entre no Holande no los historiadores franceses que más de 55.000 jarkis fueron abandonados en Argelia donde padecieron una represión cruente de la que nos habló José y luego en torno no 55.000 fueron devueltos devueltos los que se quedaron eran muchísimo más o sea la matanza de los jarkis no baja de 100.000 y luego no baja de 100.000 y luego hubo unos 60.000 que fueron trasladados a Francia donde fueron abandonados y maltratados por los gobiernos franceses de De Gaulle otra vez hay que insistir este que para muchos españoles es una especie es un es un militar bueno un presidente lo que nos gustaría tener en España o haber tenido en España y hoy día sus descendientes se calculan en unos 500.000 han tenido que ir a los tribunales franceses a reclamar sus derechos desde hace tiempo oye pero solo han tardado 60 años en que se lo reconozcan sí bueno fue Chirac hace poco cuando fue presidente hasta 2002 me parece no hasta 2007 me parece fue Chirac el primero que reconoció que bueno lo de la resistencia no había sido como contaban en las películas también tardó unos 50-60 años está mal está mal decirlo pero el tema de la resistencia pasa por muchos tintes de mitología no pero hay una cosa muy curiosa es que buena parte del origen de la resistencia está en Vichy o sea los núcleos centrales de la resistencia anti-alemana no los hace de Gold era un hombre absurdo de los británicos al que odiaban a muerte los franceses en el año 40 o sea el año 40 al 44 cambia muchas cosas en el 40 parecía que Europa iba a ser alemana en el 44 parecía que iba a ser rusa o americana pero en el año 40 los franceses estaban como una piña detrás de Petain y el gobierno por ejemplo el ejército francés libre que desembarca en Italia no es un ejército golista es un ejército que ha preparado el mariscal Juen a las órdenes de Bayrand y de Petain y es un ejército preparado por Vichy para devolver el golpe a Alemania cuando tocase quizás la figura de Petain había que profundizar sobre ella porque es muy interesante es una figura trágica y yo creo que muy maltratada por la historia y segundo Petain hizo una cosa que claro devolgana una guerra a los argelinos bueno a los argelinos al FLN le ganan la guerra y les entrega a Argelia una vez que ha ganado la guerra Petain tampoco la pierde pero bueno es el que representa a una Francia que tiene una guerra contra los alemanes y consigue mantener el imperio colonial no entregar la flota y mantener una zona libre sí sí y es mal tratado y cómo se trata unos y cómo se trata otros por cierto Petain está ahí porque lo quiere el pueblo francés lo votó la asamblea por mayoría absoluta le votaron pero es que para que negociaran con los alemanes curiosamente de gol vamos el ejército golista de acuerdo con los británicos hace dos operaciones militares en el verano la segunda mitad del año 40 cuando Petain ha firmado el armisticio con Alemania en Siria y en Senegal y las dos son un desastre y son un desastre porque los militares franceses obedientes a Bichy en Dakar y en Siria combaten contra él es que hay un libro muy divertido que se llama De Gaulle sous le casque o sea De Gaulle bajo el casco De Gaulle militar que te cuenta bueno hay una mitología sobre De Gaulle como estratega y general y fue un desastre o sea las dos operaciones que hizo en la invasión alemana fueron catastróficas y él dirigía la cuarta división blindada ningún oficial de la cuarta división blindada se pasó a la resistencia ni uno hay una de las operaciones que hizo por la zona bueno la de Bulón creo que fue Bulón la atacó y la atacó con los tanques y la mitología fue de Takundang en gran batalla parte de la Berkma cuenta que invadieron los campos que estaban fuera y en ese momento ahí había un regimiento de infantería bávara y unos destacamentos de artillería antiaérea o sea nada para defender Bulón y él atacó con todos los tanques entonces el coronel de la artillería bávara hizo un descubrimiento que luego se llamaron y iban utilizando en la segunda guerra mundial cogió los caños antiaéreos y los utilizó contra los tanques los 88 y les funcionó de maravilla les funcionó de maravilla bueno nos quedan 15 minutos 12 minutos no hemos tratado de Angola Angola es otro caso es diferente porque Francia no dependía de Angélia o sea Francia podía vivir perfectamente bien sin Angélia pero Portugal dependía de sus colonias y no solamente eso un millón de portugueses vivían en ellas desde el siglo XIX había una migración masiva de portugueses a Angola y a Mozambique eso todo a Angola con otro caso también muy grave que es que la guerra de Angola Portugal haciendo un sacrificio enorme la había ganado es verdad que iba a decir la pregunta de desaparición de Oliveria Salazar no la enfermedad en el que cae que le siguen él sigue pensando que es presidente de la de primer ministro perdón cuando ya no estaba no estaba apartado claro Portugal abandona las colonias no no oficialmente o después de la revolución de los tabeles Portugal se va de allí corriendo lo mismo deja un millón de portugueses con el culo al aire y se da perdón por la expresión pero y y luego hay cosas muy terribles todo esto a partir del 25 de abril el 74 25 de abril por ejemplo cuando se poco antes la evacuación de Angola el frente el movimiento de la liberación popular de Angola entra en Luanda y comete todo tipo barbaridades el ejército portugués tenía organizaciones de no hacer nada y no hizo nada o sea los momentos finales de Angola portugués y de Mozambique portugués fueron muy muy duros ese movimiento contra Portugal estaba liderado por los santos era el actual presidente y y por Zamora Masele en bueno Amílcar Cabral al principio eran y ¿Xabimby estaba en ese movimiento o siempre estuvo Xabimby luchó contra los portugueses y luego contra contra el universo contra los santos sí lo curioso es que el ejército portugués que era un país muy pobre un país eso sí fundador de la OTAN pero que no tenía en su guerra colonial que empieza en el año 61 62 cuando Salazar se niega a descolonizar completamente el imperio habla de una comunidad en la que portuguesa en tres continentes no nos olvidemos del timor en Indonesia y Portugal lo hace prácticamente solo sin ninguna ayuda militar de nadie porque incluso el gobierno franquista que tenía un tratado especial con Portugal y que era el más viejo aliado que tenía el régimen del 18 de julio no quiere implicarse en este asunto en los años 60 además hay discusiones en el gobierno sobre ello y se quiere separar completamente la reclamación de Gibraltar y la descolonización de lo poco que tenía España que eran Guinea y el Sáhara de los asuntos con Portugal pero fíjate el profesor Marjón ha dicho una cosa interesante es Portugal dependía de sus colonias sí, sí es un caso curioso pero realmente las colonias dependen de la metrópole en este caso es la metrópole que dependen de las colonias ¿y eso en qué sentido? ¿económicamente? económicamente todo o sea Portugal era un puerto Lisboa era un gran puerto exportador e importador de productos africanos de café el periodista Indro Montanelli contaba en sus memorias que se entrevistó con Salazar en los años 60 gracias a una gestión que hizo el ex rey de Italia Humberto II y le preguntó a Salazar bueno ¿por qué Portugal se empeña en una guerra por mantener unas colonias cuando países mucho más poderosos como Francia y Gran Bretaña han aceptado la descolonización y se han retirado? y él cuenta que Salazar le contestó lo siguiente sin su imperio de ultramar ¿qué sería este escollo adherido a España en el que se habla un dialecto español? entonces ese era el motivo por el que Salazar se empecinaba en mantener la presencia colonial portuguesa en África que era que Portugal siguiese siendo una potencia y que tuviese una proyección no solo económica sino también política bueno merece la pena que yo creo que lo vamos a hacer aquí ya está palabrado hablar sobre el estado nuevo portugués y de la figura de Salazar que yo creo que merece el capítulo aparte también antes de acabar es que en el tema portugués es que las colonias no eran colonias eran Portugal y ahí vivían portugueses y además los gobernadores de la Angola portuguesa eran africanos no eran portugueses y los africanos tenían los mismos derechos que los portugueses no es el caso de Argelia no es el caso era Portugal ¿era muy similar a lo mejor a lo que era el Sahara? no, más más asimilados estaban completamente asimilados o sea cuando los portugueses decían Portugal no es un país pequeño o sea Portugal no es un país pequeño tenía razón o sea Portugal estaba al otro lado y en ese aspecto la religión la integración o sea funcionó muy bien ¿qué creo que sucedió? ¿cuándo se quiebra en Mozambique en Angola con estas fuerzas pseudo-maxistas ¿no? apoyadas por la Unión Soviética por Cuba en Cuba hubo hubo miles de cubanos en Angola pero los cubanos llegan después de que se vayan los portugueses los cubanos llegan en 75 pero el imperio portugués se resquebraja gracias a las independencias africanas a partir de ahí llegó un momento una cantidad inmensa de propaganda y luego los lazos tribales africanos se seguían frente a los portugueses pero vamos yo creo que si hubo una colonización de África muy integrada la más integrada de todas fue sin duda la portuguesa pero curiosamente como decíamos al principio los portugueses andaron militarmente en Angola y en Mozambique en Guinea lo que se llama luego Guinea-Bissau curiosamente no que era la colonia más pequeña sigue siendo no sé si son 40.000 kilómetros cuadrados Angola según leí por ahí produce exporta más café en vísperas de la revolución de los claveles y del abandono que antes de que comenzase la sublevación en el interior del país la costa y la zona económicamente rentable la seguían controlando los portugueses entonces yo te quería preguntar José visto el caso de Portugal visto Sudáfrica que controlaba Namibia la arroesia que ha mencionado Javier y el asunto de Argelia militarmente los europeos habrían podido alargar su estancia en África militarmente sí sin duda entonces ¿qué es lo que hunde esos impedios? los hunde Europa los hunde el cambio de mentalidad en el siglo XIX jamás se habría acertado eso en el siglo XX en cambio sí ¿y no fue un error tan como está ahora África porque no levanta cabeza? hombre África levanta o sea Angola hay países africanos que están muy bien pero yo creo que fue un error hacerlo como se hizo yo creo que tendría que haber habido una especie de federación euroafricana o algo semejante en la cual las antiguas potencias coloniales pues apadrineran pero la propia izquierda europea era provocó esta federación es que la izquierda europea que se ha lavado las manos en este proceso tiene gran parte de responsabilidad de lo que ha sucedido y luego hay una cosa que bueno está ahí que parece que es un ente pero que es la ONU la ONU tiene mucho más poder del que creemos o sea buena parte de las medidas de las situaciones que tenemos ahora su origen está en la ONU donde curiosamente a nadie le vota a nadie son una élite no, una élite decir el designio del mundo nos van quedando dos minutos y la ONU es el responsable fundamental de los traumas de la desqualización en cambio te acuerdas Javier que en algún programa hemos hablado del entusiasmo de la izquierda española europea en general con patochadas como el libro verde de Gadafi yo me acuerdo yo me soñó jóvenes pero si se podía el libro rojo el libro rojo el libro rojo el libro rojo pero es que el libro verde se podía comprar en cualquier librería de España yo reconozco el libro verde te lo lees y te ríes cosa que con el libro rojo no pasa bueno y hay una anécdota muy curiosa yo tuve la ocasión de entrevistar a Vicente Talón que fue de los llegó a ser amigo de Gadafi y cómo hacían esa traducción al español el libro verde y yo recomiendo hay un programa aquí que se llama 40 años tú lo conoces bien Pedro porque estás en la producción de ese programa con una entrevista que hacemos a Vicente Talón y es hay que escuchar eso porque como tú dices te ríes al de ese no sabe cómo tomártelo ¿sabes? sí, bueno la época que él escribe los años 60 y 70 cuando él estaba en Pueblo hay que reconocer que pese a todo era una época más divertida una época más libre y en las relaciones internacionales era una época que no estaba tan encorsetada aquí por estas ideologías que padecemos ahora en Europa esta social democratización de las mentes y de los corazones y de la política bueno el programa está llegando a su fin pero la verdad es que me ha salido a poco yo creo que se nos han quedado muchas cosas esto merecerá más adelante que hagamos otro otro hemos tocado muy desoslayo el tema de Indonesia ¿no? la Indonesia francesa Inochina Inochina Inochina, Birmania Camboya Vietnam que también la India había menos colonias en Asia pero yo quiero concluir diciendo que las grandes matanzas que se producen desde los años 60 por ejemplo la de los IVOs en Nigeria en Biafra las perpetran africanos contra otros africanos ahí ya no hay europeos blancos de ningún tipo los únicos blancos son los del norte de África los musulmanes que también se dedican a matarse entre ellos lo ha mencionado José LFLN pero yo no quiero que nos olvidemos respiramos sin hablar de que el Sáhara español sigue ocupado por Marcos y que según la ONU ahí sí administrativamente hablando somos responsables sí, sí muy responsables bueno profesor José Vendelman con un placer es lo mismo digo vamos a ir preparando ya el de Portugal de acuerdo el del Estado nuevo portugués Pedro Fernando Rodalillo como siempre adiós prometemos volver a ver la semana que viene yo es mediante aquí a Radio ya a cita con la historia